La personería municipal como agente del Ministerio Público ha venido primero revisando la oficina en el estado en que se encontraba, los procesos disciplinarios. Próximamente se va a desarrollar un plan de acción tendiente a fiscalizar algunas actuaciones administrativas del municipio a través de su ejecutivo. Ha hecho el acompañamiento a la comunidad en relación especial a la protección de sus derechos y estaremos atentos a desarrollar un plan de acción tendiente a hacer promoción y divulgación en garantía de los derechos de todas las personas. Invito también a todas las personas a que se acerquen. La personería municipal se encuentra entre las mismas instalaciones de la Administración Municipal de Pinchote y está ubicada en el segundo piso. Al igual agradecer a este medio para hacer una invitación extensiva a todas aquellas personas que de una u otra manera solicitan alguna asesoría o trámite, bien sea personal o de beneficio general, para que se acerquen a la personería municipal y se revisará cada caso en particular y se realizará ese acompañamiento.